Amor, amor, ya no, ya no, amor Amor, me tienes que olvidar, amor, tendrás que continuar Ya no, me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Esto lo lamento, tienes que entender, las huellas se la llevó el viento Pasaron los meses y ahora yo estoy más contento No por tu dolor, sino por ese sufrimiento El corazón triste ya no estaba ni latiendo Poco a poco el alma estaba y hasta pereciendo Gracias a mi Dios por la mujer que ahora yo encuentro Que me levantó cuando yo estaba casi muerto Amor, me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Eras tú mi amor, pero me fallaste El amor en él, nunca lo encontraste Me pides amor, pero ya no hay Solamente me queda decir goodbye Eras tú mi amor, pero me fallaste El amor en él, nunca lo encontraste Me pides amor, pero ya no hay Solamente me queda decir goodbye Y me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer